Música 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 ¿Qué es eso? Mira cómo dice, ¡bueno! Vuelve con la pata brilla, vuelve con la pata brilla Vuelve con la pata brilla, vuelve con la pata brilla ¡San, san, san, no! ¡Ay, ay, ay! Y mira cómo dice, ¡por ahora! Aquí no me lo quiero, ya no sé, ya no puedo ahora ¡Hey! Si me ponen al abrazo, comadete el corazón ¡¿Qué te lo dice?! Aquí cualquiera se enamoraron ¡Alguna pata brilla, eh! Si me ponen al abrazo, comadete el corazón ¡Vive con la pata brilla, eh! Aquí cualquiera se enamoraron Aplic Si me ponen al abrazo, comadete el corazón ¡Vive con la pata brilla,AC! Míinteame Si me ponen al abrazo, comadete el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!